FM 89 de 1, Radio Universidad. Saludo a Facundo Manes, es un placer tenerlo en nada de lo que parece. Facundo, ¿cómo va? José Fernández, Walter Ferreiro y María Luz Salomón, saludan, buen día. Hola, María, Walter, José, sí, la verdad estoy muy resfriado, pero con ganas de hablar con ustedes. Bueno, bueno, gracias por atendernos. Sé que hoy a la tardecita también va a andar por acá, ¿no? Sí, voy a tener una charla en la Universidad de La Matanza, estoy muy contento, siempre mis charlas ahí fueron muy dinámicas, mucho intercambio, hablamos de temas cotidianos, sobre nosotros mismos, sobre mi especialidad, pero también sobre el país, así que tengo muchas ganas de estar ahí a la tarde. Yo recuerdo que cuando no era tan popular como ahora, ahora dice Facundo Manes y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero por ahí cuando era para un público más específico, me acuerdo que había colas y preguntaba, ¿qué es toda esta cola de gente? No, es gente que está esperando para que Manes le firme un libro, para charlar con él y todo lo demás. ¿En qué cambió aquel Facundo Manes a este Facundo Manes más político, si se quiere? Bueno, en la esencia, nada. La verdad que soy el mismo, soy un poco más viejo quizás. Nos pasa a todos, ¿eh? Sí, contra eso no hay nada. Mirá, lo que cambió quizás, que esa persona que fue ese día, me acuerdo, ese día que fui al Auditorio Central y había mucha gente, fue creo que la primera vez que estuve ahí, dando una conferencia, era una persona muy concentrada en la ciencia, en la neurología, en la medicina, y bueno, lo que cambió claramente es que después de una pandemia, después de tanto dolor en la Argentina, esa persona se dio cuenta que ya su consultorio le quedaba chico, que el dolor era muy grande y que se involucró para tratar de abrazar otro dolor que es de la sociedad argentina y de pensar un país como lo pensaba la ciencia, ahora pensar un país, cómo podemos salir por arriba de este laberinto en que estamos atrapados. Facundo, buen día. Walter Ferreiro te saluda. Hola, Walter. Te quería consultar sobre tu mirada para cambiar la Argentina, que la expresás constantemente, y que no venís directamente del riñón de la política, pero a diferencia de muchos otros candidatos que le terminan pegando a la política, vos te involucrás en la política, y pensás, hablas de planes de Estado a gran cantidad de años, de acuerdos en general, ¿no? Digo, me parece que esa es la gran diferencia con muchos que aparecen y que empiezan a criticar a la política y intentan captar votos desde ese lugar, ¿no? Vos sabés, Walter, que hace un tiempo, cuando en esos momentos que había colas para firmar libros, muchos me decían, che, tenés que meterte, armar tu partido, no te metas en la política, pero hacés política por fuera, como antipolítica, y la verdad que no. Como bien decís, yo creo que la política es la mejor herramienta que tiene una sociedad para resolver sus problemas, que hay malos políticos, no tengo duda, también hay buenos, hay muy buenos, y no se hace mejor periodismo con antiperiodismo, se hace mejor periodismo con mejores periodistas, ni se hace mejor medicina con anti-medicina. Yo creo que no se hace mejor política con antipolítica, se hace mejor política involucrándose, que gente nueva se incorpore, con nuevas ideas. Lo mismo le dije a la cúpula en ese momento de la Unión Cívica Radical, cuando me pidió que me involucre, que le dije que los partidos políticos que no se renuevan, que no incorporan nueva gente, que no se adaptan a los tiempos, no tienen el derecho divino de existir. Y bueno, la verdad que pienso que la política es la mayor herramienta de transformación social, y que en este momento de la Argentina, todos, de alguna manera, desde el lugar que uno pueda, tienen que involucrarse. También habrá alguno que te habrá dicho, ¿para qué te metés acá? No te metes, ¿o no? No, el peor fue mi hijo, Pedrito, que un día vino y me dijo, papá, tiene 14 años, en ese momento tenía 13 o 12 y medio, y me dice, papá, mirá este gráfico, estaban los trabajos más prestigiosos del mundo, no solo en la Argentina, sino en el mundo. El primero, científico. El segundo, trabajo más prestigioso, médico. Y el último, político. Y dice, pues yo tenía un papá, yo tenía un papá que tenía los dos mejores, los trabajos más prestigiosos, y ahora tiene el último. Claro, claro, bueno, pero a veces hay que matizar para hacer un promedio. No, no, es que yo no, la verdad que no creo que me convertí en un político, porque yo respeto a los grandes políticos. Creo, sinceramente, que en una etapa muy difícil, con mucho dolor, con un país que involuciona desde hace décadas, donde nadie puede tirar la primera piedra, más una pandemia, más un manejo complicado de la pandemia, llegó la hora de que todos, de alguna manera, nos comprometamos. Para mí, irme no es una opción, así que la opción es la que darme e involucrarme. Bueno, y estás en un partido con mucho prestigio, con mucha historia, el más antiguo que tiene la Argentina, pero que estuvo muy desprestigiado también, ¿no? Porque después de los gobiernos, sobre todo después del 2001, creo que quedó, yo me acuerdo de ir a cubrir alguna vez, ahí al Comité Provincia, que era Brandoni, el candidato, si mal no recuerdo, y habían sacado un 2%, las caras que había, un 2, un 3%, digo, llegar ahí, reinventarse como lo hicieron, y estar ahora otra vez con la posibilidad de tener, no uno, sino varios candidatos, ¿no? Me parece que también hay ahí un lindo desafío. Sí, yo creo que lo que viene excede al radicalismo, pero es, el radicalismo tiene otra vez una oportunidad histórica, como la tuvo en el 83, en el 83 el radicalismo lideró una ola ciudadana que excedió al radicalismo, que no fue solo radicalismo, si bien la lideró el radicalismo, y que fue clave para la reconstrucción democrática. Yo creo que hoy el radicalismo está en condiciones, y debe hacerlo, la historia lo pone en ese lugar, para reconstruir una nueva mayoría, que no se puede hacer desde los fanatismos, desde los extremos, porque Argentina sin una nueva mayoría social, parlamentaria, con voluntad de transformación, no cambia. Entonces creo que, esto que estamos construyendo, excede al radicalismo, pero claramente, un partido con territorio nacional, de 130 años, con valores que, que no son viejos, como la ejemplaridad de los dirigentes, la honestidad, el respeto a las instituciones, los países fracasan por las instituciones, débiles, corruptas, un partido que se adaptó, como dije antes, que incorporó gente nueva, que además, tiene ideas nuevas, hoy hay un nuevo radicalismo, que claramente habla de una democracia liberal, de un país insertado inteligentemente en el mundo, de una racionalidad económica, de cohesión social, de ejemplaridad en los dirigentes, de instituciones fuertes, de mayor productividad, de consensos a largo plazo, de confiabilidad, pero claramente, con el radicalismo no alcanza, hay que generar una nueva mayoría, y yo creo que esa nueva mayoría, tiene que ser centro popular, y tiene que ser, sin los fanáticos, creo que los fanáticos, tienen que quedar en los extremos, así que bueno, creo que el radicalismo, está en una nueva posición histórica, después de 40 años, diría, después del 83, de juntar una nueva mayoría, para transformar la Argentina. Diste en la tecla, porque yo te iba a preguntar justamente, que ese radicalismo del que hablas, se parece poco al radicalismo, de la convención de Gualeguaychú, que terminó cerrando, junto por el cambio, y la verdad que en el gobierno anterior, estuvieron bastante disminuidos, esa es una cuestión, que tienen que hablar, que negociar, que manejar, con esta nueva etapa que empieza? Mirá, lo interesante, coincido con vos primero, pero segundo, lo interesante, es que acá se levantó, lo que pasó el año pasado, es que con la decisión nuestra, de enfrentar un aparato, del PRO, fenomenal, territorial, calculá vos, que el PRO gobierna Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Lanús, 3 de Febrero, Vicente López, San Isidro es radical, pero en ese momento, estuvo con el PRO, Vicente, perdón, Olavarría, Azul, San Nicolás, Pergamino, bueno, un poder territorial enorme, te olvidaste de Buenos Aires, un poder político, el ex presidente, la líder de la coalición cívica, la ex gobernadora, el jefe de gobierno de la ciudad, Santilli, un poder económico y empresarial, bueno, enfrentamos un poder territorial, político y económico, y empresarial, y en 20 días, porque mi visibilidad fue de 20 días, en los medios, logramos ganar en la mayoría de los distritos, sacamos el 40% de la coalición, más un millón, 400 mil votos aproximadamente, y eso, ¿qué pasó? ¿Qué hizo en la política argentina? El radicalismo volvió a ser un partido nacional, hasta ese momento, el radicalismo gobierna provincias muy importantes, Mendoza, Jujuy, Corrientes, pero no era un partido nacional, el año pasado, el radicalismo se convierte en un partido nacional, esto pasó con Irigoyen, y pasó con Alfonsín, cuando el radicalismo se levanta en la provincia de Buenos Aires, se convierte en un partido nacional, y eso es una buena noticia, para la oposición, y es una buena noticia para el país, hay un partido democrático, centenario, que otra vez está de pie, y va a competir en todas las categorías, el año que viene, desde la presidencia de la nación, hasta la última categoría, en todos los distritos. Facundo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees que pasó en particular, digo, más allá del espacio, con vos como persona, con tu imagen, en particular en este último tiempo, que creció, y que de hecho, en el radar de las consultoras, y de lo que son los distintos testeos, estás con una mucha mejor imagen, que hace un tiempo? Mirá, yo siempre, tuve buena relación con la gente, como médico, científico, educador, porque, cuando yo regresé en el 2001 a la Argentina, después de vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, mi área de especialidad, las neurociencias cognitivas, que es el estudio científico de la mente, que es el tema con el que abrí ese día, que había cola en la Universidad de La Matanza, por el libro, yo tenía menos popularidad, pero conocimiento, y como era alguien que hablaba del cerebro, del futuro, la gente me quería, por eso siempre tuve tentaciones, o sea, siempre me vino a ver la política de diferentes partidos, hace una década, de diferentes partidos, para involucrarme, creo que lo que pasó ahora, es que me conoce más gente, y el ratio positivo sigue, eso es lo que está pasando, que me conoce mucho más gente, y tengo un ratio positivo, eso a nivel público, a nivel personal, qué pasó con esa persona, bueno, yo te diría que el año pasado, Borges dice, hay un momento en la vida, un instante, que uno se da cuenta de quién es, y a mí el año pasado, cuando enfrenté todo esto, y dije, bueno, voy a hacer algo por el país, pero vi todo el status quo, o el sistema en contra, me di cuenta que quién era, que a veces, cuando encara grandes proyectos, se tiene que mirar al interior de uno, y fue un momento muy pleno, así que, más que la imagen pública, a mí me interesa la imagen mía, de mí mismo, y yo creo que hay un argentino más maduro, más involucrado, en el destino de su sociedad, y para mí es un gran privilegio, te digo, haber usado esta voz, que tenía como médico, y científico, y escritor, por mi patria, me siento un poco más pleno, te diría, y no les creo, y también tengo que decirte, que no me interesa mucho, las encuestas, ni las imágenes, porque la Argentina, tiene que imaginar un nuevo país, pensarlo, hacerlo, estamos frente a un desafío histórico, y eso no requiere encuestas, yo no creo que San Martín, haya hecho una encuesta, para cruzar la cordillera, y liberar América, o Sarmiento, para impulsar la educación pública, yo creo que lo que tenemos que hacer, los argentinos, no necesitan encuestas, para mí, yo soy parte de un proceso, de un proceso político, que no solo está por una disputa, de un espacio, de un cargo, quiere realmente transformar la Argentina, y algún día las imágenes van a estar buenas, otras más bajas, pero lo importante es que tenemos un proyecto superador, para sacar la Argentina del pántano, donde estamos. ¿Y crees que esto se relaciona un poco también, con una recuperación de votos, en el conurbano en particular? Sí, claramente, yo el año pasado, en la campaña, bueno, yo nací en el conurbano, soy de Quilmes, y después viví en el interior de la provincia, en Salto, y tengo familiares en el conurbano, voy siempre a Quilmes, a diferentes lugares, o sea que yo nunca me fui en realidad del conurbano, pero noté en la campaña del año pasado, que el kirchnerismo tenía problemas en el conurbano, por, yo creo, por, por, me lo dijo mucha gente, porque el año y medio sin clases presenciales, impactó mucho en los sectores vulnerables, porque los padres me decían, Facundo, mis hijos van a vivir peor que yo, y yo ya vivo mal, y el PRON también venía con problemas, por el fracaso del gobierno del 2015 al 19, entonces yo tuve una muy buena inserción, en el conurbano, y yo creo que eso va a seguir creciendo, primero porque es un lugar de donde soy, de donde tengo mi familia, pero además represento un espacio que no se asocia con, aunque parezca mentira hoy, con un fracaso inmediato. Facundo, ¿tenés contada la cantidad de veces que intentaron convencerte el año pasado de que te bajes de la lista? Hubo muchísimas, no sabés. Convencerte está bien, ¿no? La palabra está bien usada, convencerte. No, pero, sí. Mirá, vos sabés que la secuencia fue así, me vino a ver la cúpula del Partido Radical en diferentes días, y no fue muy, digamos, sincronizada, no es que dijeron, che, vamos a verlo a Facundo toda la semana. Naturalmente, el radicalismo necesitaba un candidato en la provincia, y yo era radical, venía de familia radical, y tenía buena imagen, y también el colurbano tenía buena imagen, entonces era natural que los líderes radicales me vayan a buscar. Pero fue algo muy informal, una serie de charlas. El domingo, un diario muy importante, publica la UCR, está pensando en Manes para la provincia, y me invitaron a la semana siguiente al comité a proponerlo formalmente, y en esa semana yo tuve, no sé, pero 40 llamados de gente que me sorprendió, que me baje, que no sea candidato. Consigieron tu teléfono, consiguió el teléfono rápido, y después me decían, no, Manes, primero decían, no va a jugar, porque no se va a animar, después, cuando acepté, se va a bajar, después, bueno, fue una elección de medio término, yo estoy acá hasta el final, yo estoy acá hasta el final, tengo una mala noticia para todos los amigos que piensan que esto es algo pasajero, voy a estar hasta el final, no importa mi lugar, pero vamos a encaminar de una vez por todo al argentino, al progreso y al desarrollo. Ahí está interesante, eso no importa el lugar, también es otra de las cosas, no sé si es mito o no, confirmalo, que es presidente o nada, decía Manes, ¿es cierto eso o no? ¿O está dispuesto a otro cargo? Mirá, yo te acabo de decir, sí, es otro mito, yo estoy, otra chicana, yo estoy acá, justamente, para colaborar a que se realice, que se forme el argentino una nueva mayoría, que venga del centro, y del centro popular, porque ya te digo, desde los extremos, de los fanáticos, no se puede construir esto, y hablo de los dos lados. Y en esa nueva mayoría, que tenga nueva mayoría legislativa, yo voy a estar en cualquier lugar, no es así, que estoy en un lugar o nada. Lo que sí que voy a pelear duramente, el resto de mis días, para que la Argentina salga, de esta grieta, de esta situación de involución, Argentina es uno de los pocos países del mundo, que sin guerra, involuciona, si uno ve los datos económicos, sociales, educativos, Argentina va para atrás, sin guerra, es algo realmente muy triste, y yo creo que la Argentina tiene un gran potencial, en el mundo que viene, pero depende de nosotros, el futuro no está escrito, depende de nosotros. ¿Cómo en el radicalismo, sos un hombre muy importante, tienen más coincidencias, que diferencias, con Gerardo Morales, Martín Lustó, con las figuras del partido, más importante, y crees que van a presentar, una lista nacional propia, no sé si dentro de una interna, en Juntos, o como UCR, y directamente presentándose así? Sí, no tengo dudas, que el radicalismo, tiene que presentar, una candidatura presidencial, o sea que eso va a pasar, vamos a competir, con una, opción presidencial, después hay varios candidatos, el radicalismo, tiene varios candidatos a presidente, está Morales, está Cornejo, está Valdez, el gobernador de Corrientes, si quisiera, no sé si quiere, pero estaría Martín Lustó, pero él ha decidido ir a, a presentarse por la capital, pero claramente va a haber una, una opción presidencial radical, justamente yo, de Cornejo se hablaba, que quería, quería ser vice de Bullrich, Cornejo decían, ¿no? También. Mirá, yo creo que es muy prematuro, hablar de, de, de candidatura, la gente está sufriendo mucho, hay mucho dolor, la gente no llega a fin de mes, pero para cerrar el tema, te diría que, yo creo que, las fórmulas cruzadas, no representan bien, la identidad, de cada espacio, ya gobernó el PRO, el año pasado gobernó el PRO, y el radicalismo, estuvo de furgón de cola, yo creo que ahora, la sociedad, quiere ver, una coalición a la europea, donde haya dos partidos, con diferentes identidades, y bueno, el que gana, lidera, y el otro, acompañará, pero, en esta vez, si el, si al PRO le toca perder, va a tener que acompañar, con la ética de la responsabilidad, como lo hizo el radicalismo, de 2015 al 2019, que perdió, y con la ética de la responsabilidad, acompañó una gestión, que como dijo el expresidente Macri, fue solamente del PRO, porque él mismo dijo, esto es una coalición electoral, no de gobierno, pero bueno, todavía es temprano para hablar de elecciones. Cuando hiciste alguna crítica a Macri, al gobierno anterior, funciona bien la maquinaria, enseguida salieron a pegarte de todos lados, ¿no? Yo soy crítico del gobierno de Macri, en muchos aspectos, lo fui como ciudadano, si uno revisa mis tweets, y demás, fui muy crítico, en temas de salud, de ciencia, pero, estamos en una coalición, donde la coalición, como se produjo una coalición europea, se pone de acuerdo, en trazados gruesos de la Argentina, y los partidos políticos, tienen diferentes identidades, diferentes matices, y bueno, eso es lo novedoso, yo creo que la coalición opositora, o la oposición, está mejor ahora que antes, porque antes era un solo partido que dominaba, y el resto que seguía, hoy tiene varios partidos políticos, con identidad propia, y la sociedad el año que viene, va a elegir quién lidera la oposición. Bueno, Facundo Mánez, es quien habla con nosotros, ya te agradecemos, estaba pensando, digo, tuviste que lidiar con Macri, y operar a Cristina, ni más ni menos, ¿no? Fue allá lejos en el tiempo, ahí como que fue el gran salto, de conocimiento también, ¿o no? Bueno, tengo experiencias con expresidentes. Ah, mirá, mirá, no fue la primera, entonces. Bueno, mi profesión a veces me lleva a, justamente, a traspasar la grieta, yo creo que es gran parte del problema económico, incluso argentino, vos fijate que el riesgo país de Argentina, en las últimas semanas, fue similar a Ucrania, y Ucrania está en guerra, devastada, con bombas, sin que funcione el aparato productivo, acá no tenemos ninguna guerra, no tenemos bombas, tenemos el aparato productivo funcionando, lo que no tenemos es horizonte, no hay confianza. El problema estructural económico del país es la falta de confianza, la falta de productividad para 47 millones, y políticas de largo plazo. Así que por eso hablo de una nueva mayoría desde el centro, no desde el fanatismo. Tu lista el año pasado fue un ejemplo de convivencia de diferentes sectores, ¿no? Porque hubo peronistas, radicales, socialistas, ¿pensás en algo así para saltar la grieta? Sin duda, sin duda, ese es el modelo, un modelo con gente de la sociedad civil, con gente del radicalismo, del peronismo, del pro, del progresismo, me parece que las diferencias que podamos tener son mínimas frente al gran desafío que tenemos, que es encontrar el rumbo a un país desvariado, a un país que no tiene un proyecto de país, así que me parece que el desafío que tenemos es mantener esa idea de que esto excede al radicalismo, que tenemos que hablar a los no radicales, que tenemos que dejar de lado a los fanáticos, y tenemos que hacer una nueva mayoría para transformar la Argentina esta vez, como se hizo hace 40 años hacia la transformación y reconstrucción democrática, esta vez hacia la modernidad, el desarrollo, los desafíos del siglo XXI. Desafío de la futura Argentina post-pandemia, mejor dicho, Facundo Manes, hoy en la Universidad Nacional de La Matanza a las 7 de la tarde, en el auditorio René Nicoletti, es abierto a toda la comunidad, así que los esperamos. Facundo, gracias por atendernos, y mucho éxito con lo de esta noche y con la carrera. Un abrazo para ustedes, con las preguntas que me hicieron, me sacaron la gripe. Bien, nosotros le damos un servicio a la comunidad. ¿Sabés cuál es la diferencia de Facundo? Porque operaciones hacen muchos políticos, pero él es médico. Él es médico. Claro, te digo que vi más operaciones en el último año que en toda mi vida, en 30 años de médico. Gracias Facundo, un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.